¡Hola curiosos y curiosos! ¿Habéis visto el vídeo filtrado sobre el accidente de SpaceX? ¿Cómo está la compañía después de este percance? ¿Se retrasa la idea de poner personas en órbita para Elon Musk? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy vais a flipar. Ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Seguro que os habéis enterado de que hace unos días, durante una serie de pruebas de motores de la nave espacial SpaceX Dragon, el vehículo experimentó lo que la compañía ha calificado como una anomalía. Y todo, a raíz de un vídeo filtrado no autorizado del accidente, en el cual la compañía estaba probando los propulsores Super Draco del Dragon, cuando el vehículo de golpe explotó. SpaceX no validó el vídeo, pero es evidente, que el problema es considerable. Y es que, después del accidente, grandes nubes de humo naranja se elevaron por encima de la zona de aterrizaje número 1, donde SpaceX realizó las pruebas del motor. Según una fuente, el humo de color naranja, fueron el resultado de entre 1 y 2 toneladas de tetróxido de nitrógeno, el oxidante utilizado por los motores Dragons Super Draco, que ardieron durante el accidente. Y bueno, después de unos días dramáticos, os haré un resumen de lo que sabemos, de lo que no sabemos y hacia dónde va SpaceX a partir de este hecho. En primer lugar, nos haremos esta pregunta. ¿Qué es lo que se destruyó? Pues bien, la cápsula Crew Dragon en cuestión, es la misma que realizó una misión de demostración a la Estación Espacial Internacional en marzo, y de la que hablamos en este vídeo de aquí. Y es que, la nave espacial, estaba siendo preparada, para una prueba de aborto de lanzamiento para este próximo verano. Durante esa prueba, el Dragon, se habría lanzado desde Florida, con un propulsor Falcon 9, y luego, habría encendido sus potentes motores Super Draco, para demostrar que el Dragon, podría alejarse del cohete de forma segura, en caso de tener un problema, con el propulsor, antes o durante el vuelo. Vamos, pruebas de seguridad, para saber si todo va a salir bien. Pero ahora, que SpaceX ha perdido esta cápsula, debe encontrar un sustituto, para esta prueba de anulación de lanzamiento. Y a día de hoy, no se sabe, si fabricará un vehículo, con un sistema Super Draco de 8 propulsores, o si reutilizará uno de los Dragon, que ha construido para vuelos tripulados a la Estación Espacial. De cualquier manera, esta es una pérdida significativa de material para la compañía. Y también, nos preguntamos lo siguiente, ¿cómo pasó el accidente? Pues realmente, no lo sabemos. Según el vídeo filtrado, la anomalía, ocurrió durante los últimos 10 segundos de la cuenta regresiva, y no está del todo claro, si los motores Super Draco, habían comenzado a disparar. Una fuente indicó, que la compañía, tiene una gran cantidad de datos, sobre la falla, ya que esto fue una prueba en tierra, por lo que el vehículo, estaba muy, pero que muy instrumentado. Por lo que, en teoría, encontrar la causa principal del accidente, debería ser más sencillo, que si hubiera ocurrido, un problema durante un vuelo real. En el mejor de los casos, en términos de causar retrasos para SpaceX, sería que alguien, hubiera manejado mal el equipo de los sistemas terrestres. Y el peor escenario, es que pueda haber un problema de diseño fundamental, pero no descubierto en los propulsores Super Draco. Y es que lo raro, es que durante accidentes pasados, el fundador de SpaceX, Elon Musk, ha sido bastante comunicativo, sobre la causa de los fallos. Y por lo tanto, debemos esperar una transparencia similar, con este accidente. Yo diría que, dado que este vehículo, llevará a humanos, y es financiado en gran parte por la NASA, la transparencia es esencial, para garantizar la confianza pública, en el vehículo y los procesos de la compañía. ¿Qué pensáis? Otra pregunta que os podéis hacer es… ¿Hubieron heridos con la explosión? Pues afortunadamente no, nadie resultó herido. Y es que, la última vez que vimos esta dramática falla, de una nave espacial, con base en tierra, fue durante el incendio del Apolo 1, en 1967, y en ese accidente, murieron tres personas. En este de hace unos días, afortunadamente, nadie resultó herido. Lo que habla, bien, de las prácticas de seguridad de SpaceX, durante tales pruebas dinámicas. Porque claro, si alguna persona hubiera resultado herida o muerta, sin lugar a dudas, habría complicado el camino, ya complejo de por sí, de SpaceX. La siguiente pregunta que nos hacemos es… ¿Qué significa esto, para los vuelos comerciales de la tripulación? Pues bien, la NASA proporcionó contratos multimillonarios a SpaceX y a Boeing, en 2014. Y lo hizo, con la intención de poner sus vehículos Dragon y Starliner, en servicio, para llevar a los astronautas de los Estados Unidos, a la estación espacial. Y además, hacerlo desde suelo estadounidense. Pues bien, hasta este accidente, SpaceX y la NASA, habían apuntado a principios de octubre, para la primera misión del Dragon, con tripulación a la estación. Pero ahora, a raíz del accidente, es casi seguro, que se retrasará varios meses. Por lo tanto, hasta el 2020, no veremos naves tripuladas. Por otra parte, antes del accidente, la nave espacial Starliner de Boeing, estaba detrás del Dragon, en términos de desarrollo. Por lo tanto, también es poco probable, que vuelen seres humanos, antes de principios de 2020. Incluso, la NASA, firmó recientemente, un acuerdo con Rusia, para comprar dos asientos adicionales en el Soyuz. La nave espacial Soyuz, es un modelo de nave espacial tripulable, que forma parte del programa espacial Soyuz, de la antigua Unión Soviética. Esta nave, puede llevar una tripulación, de hasta tres miembros, y es lanzada, por el vehículo de lanzamiento, del mismo nombre. Este vehículo de lanzamiento, ha sido utilizado, para enviar al espacio, varias misiones externas al programa Soyuz, incluyendo misiones científicas, de la Agencia Espacial Europea, como recientemente, la sonda Mars Express. Y por lo tanto, esa idea norteamericana, de no depender de los rusos, tendrá que esperar. Pero bueno, mientras tanto, como os digo, los yanquis, han comprado recientemente, dos asientos adicionales, en el Soyuz. Lo que garantizará, la presencia, de una tripulación, de los Estados Unidos, en la estación, hasta septiembre de 2020. Pero claro, después del accidente, la NASA, podría estar obligada, a comprar más plazas, a los rusos, para tener tripulantes, hasta finales de 2020. Vamos, que Trump estará contento. Otra pregunta que nos hacemos, es la siguiente. ¿Qué hará SpaceX, a partir de ahora? Pues está claro, que la compañía, tuvo un fin de semana, de Pascua, muy ocupado. El primer paso, es determinar, qué sucedió, y luego, trabajar con la NASA, para comprender completamente el problema. Luego, deberán idear, una solución, para asegurar, que el problema, nunca más, se vuelva a repetir. Internamente, los ingenieros de la compañía, ya pueden saber, lo que ocurrió. También, seguro, que están trabajando, codo a codo, con la NASA. Y es que, la agencia, tiene experiencia, en sistemas de vuelo espaciales, con humanos. Algo que SpaceX, de momento, no lo tiene. Además, esta ayuda, de la NASA, a SpaceX, no es la primera vez. Por ejemplo, después de un fallo, en el lanzamiento, del cohete Falcon 9, en 2015, en el que se perdió, la misión de suministro, a la Estación Espacial Internacional, la agencia, no dudó, en apoyar, a su socio comercial. Incluso, el jefe de vuelo espacial humano, de la NASA, William Gerstensmeyer, ofreció apoyo público, a la compañía, y repelió, a quienes dudaban, de ello, en el congreso. Además de ayudar, a SpaceX, a volver a volar, rápidamente. Y aunque, en los últimos años, algunos críticos, de la NASA, han visto, a la agencia, como alguien, que frena, constantemente, a SpaceX, sobre todo, durante el desarrollo del vehículo Crew Dragon, con papeles, y requisitos innecesarios, y que esto puede ser, en parte cierto, lo que está claro, es que la NASA, es el cliente, y por tanto, el primer interesado, en que todo vaya bien, y más, jugándose tantísimos, tantísimos millones de dólares. Por lo tanto, el hecho, es que la NASA, necesita, que SpaceX, tenga éxito, por lo que, la compañía, y la Agencia Espacial, se encuentra, actualmente, en una posición, en la que, es mejor para todos, si trabajan juntos, si son, un auténtico equipo, para poder, así, identificar, y solucionar el problema, y seguir adelante. Ya que, después de que, el incendio del Apolo 1, reveló, múltiples problemas, con la primera versión de la nave, la NASA, trabajó, estrechamente, con el contratista, de la cápsula del Apolo, la empresa, North America Aviation, que curiosamente, ahora, forma parte de Boeing, y lo hicieron, para acelerar, el desarrollo, de un diseño de cápsula, mucho más seguro, y actualizado. En esa ocasión, el incendio, ocurrió, en enero de 1967, y la nueva cápsula actualizada, del Apolo, llamada Bloque 2, realizó, su primer vuelo espacial, en menos de 21 meses, después, del accidente. Y ese nuevo diseño, realizado conjuntamente, por las dos compañías, continuaría volando, en una sucesión histórica, de misiones lunares. Por lo tanto, no hay nada mejor, como trabajar en equipo. Todos a una. Y bueno, para acabar, ¿qué decir de la propia SpaceX? Está claro, que es una compañía, que avanza rápidamente, en muchas direcciones diferentes. Construye, el cohete operacional, más grande del mundo, el majestuoso Falcon Heavy. También perfeccionaron, la reutilización, de la primera etapa de las naves, además, de lanzar más cohetes, que cualquier otra compañía, intentando recuperar, cadenados de carga útil. Por no hablar, de que han construido, un vehículo de nueva generación, sin precedentes, llamado Starship. Por lo tanto, bravo por ellos, el sueño de Elon Musk, parece cerca. Pero también, es verdad, que este accidente, debería ofrecer, un momento de reflexión, para SpaceX e Elon Musk, ya que, realmente, tienen que hacer, que la misión con tripulación comercial, funcione bien, ya que, poner a humanos, en un cohete Falcon 9, dentro de una nave espacial Dragon, aumenta mucho el riesgo. Porque ahora, no juegan con cargas materiales, ahora, juegan con personas, con la vida de personas. Y un mínimo fallo, puede hacer, que todo se vaya al traste. Y claro, esto no es fácil, al contrario, es muy, pero que muy difícil. Pero bueno, ya sabes, que yo confío mucho en SpaceX y Elon, y además, SpaceX, ha demostrado una propensión, a responder, a las fallas, con velocidad. Por lo que, está claro, que es una empresa, con la capacidad, de solucionar problemas. Pensad, que después de aquel fallo de 2015, volvieron a volar, seis meses después. Además, cabe destacar, que el regreso a la misión de vuelo, también fue, el primer aterrizaje exitoso, del Falcon 9. También, después del fallo, de la plataforma, de lanzamiento Amos 6, en 2016, la compañía, volvió a volar, en menos de cinco meses, y después, todos hemos visto, como SpaceX, ha tenido una carrera, más que exitosa, desde entonces. Por lo tanto, no tengo ninguna duda, de que la compañía, será mejor, después de este accidente. Pero, lo que está claro, es que ahora, que los humanos, están involucrados, requerirá atención, transparencia, y trabajar estrechamente, con la NASA, para avanzar en el proyecto. Y como diría el propio Hilo Musk, algo puede suceder, si primero, has determinado, que es posible que suceda. ¿Y vosotros, qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? ¿Pensáis que SpaceX cumplirá el objetivo, de poner, humanos en órbita? ¿En qué año? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. ¡Ah! Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo de SpaceX y el Crew Dragon, que os puede ir muy, pero que muy bien, después de ver el vídeo de hoy. Y en el otro, os hablo si Hilo Musk nos llevará algún día a Marte. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV, y en Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.